La primera justicia parte de que el petróleo debe ser verdaderamente de los venezolanos y ha hecho la propuesta que se llama Petróleo para Todos, donde cada venezolano tiene una personalidad de la seguridad social. El patrimonio del petróleo, por lo que esta petrolera, debe ser del partido entre los venezolanos, porque las personas que trabajan en la economía informal o en las damas de casa, pues no votan de seguridad social. Les voy a dar un poco sobre lo que ha sido el presupuesto que tiene contemplado el gobierno para el año 2009. Por supuesto, un presupuesto que no está contemplado mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Ha hecho el presupuesto con base en 60 dólares en el precio del barril, cuando volvemos quizá alrededor de 35, 40 dólares, que puede ser hecha la tendencia de todo el año. En el 2008, pues había hecho un presupuesto con base en 35 dólares el barril, o sea, hubo precio hasta el 140 dólares el barril. Según el propio, la propia cuchilla nacional de presupuesto, vemos que la defensa nacional, o sea, la compra de armamento es lo único que sube en un 4% durante el 2009, en el presupuesto del 2009. Y las partidas para política, seguridad y orden público se reducen un 25%, la partida de administración de justicia y del ministerio público la disminuye en un 22%. Por ejemplo, lo que destina para defensa nacional es 5 veces más de lo asignado a política, seguridad y orden público. Venezuela, durante el 2008, se ubicó como el primer país de Latinoamérica en compra de armas y el noveno en el mundo. El presupuesto disminuye la asignación en un 17% para la educación. La educación superior lo reduce en un 11%, que es las universidades. Y para el resto de la educación lo reduce en un 21%. El sector salud, en el presupuesto del 2009, pues ha hecho una reducción del 14%. Venezuela no cuenta con más de 50, 60 mil millones de dólares en ahorros. Mientras aumentan en 26% el presupuesto para el ministerio de defensa, reducen en un 11% el presupuesto del ministerio de vivienda. En estos 10 años de viaje permanente, el presidente ha regalado más de 40 mil millones de dólares. Y la suma sigue creciendo cada vez más cuando sale de vida y cuando saca la chequera con el dinero de todos los venezolanos para repartirlos con sus aliados. Es claro también que hay un desfase entre la oferta y la demanda. Es decir, que la demanda es mayor que la oferta. En los últimos años hemos sufrido una crisis de escasez de alimentos y productos de primera necesidad en Venezuela. Por ejemplo, ha habido escasez de carne, de polio, cuando son productos que se producen en Venezuela. Como no hay incentivo al sector privado, además Chávez importa leche, carne, huevos de otros países. Entonces, a diario los venezolanos cuando van al supermercado, pues de repente se encuentran hoy la harina, no tienen aceite, no tienen leche, no tienen carne, todas las semanas es lo mismo. Tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. O sea, algo súper alarmante y que ha aumentado considerablemente en Venezuela en los últimos 10 años han sido los niveles de inseguridad. O sea, lo tenía todo en los gráficos, pero les voy a decir más o menos. Por ejemplo, en 1999 murieron en forma violenta 5.968 venezolanos. Ya, por ejemplo, para el 2003 esta cifra había aumentado a 11.342 y en el 2007 aumentaron a 13.156 venezolanos que murieron en manos del ACPA y de manera violenta. Cada media hora muere un venezolano en forma violenta, producto de la inseguridad creciente. Y según todos los estudios o opiniones en Venezuela, cerca del 70% de los venezolanos consideran que el principal problema que los aqueja a diario es la inseguridad. Prima Justicia ha hecho un proyecto que se llama la Misión Vida, que es una serie de medidas para atacar desde fondo el problema de la inseguridad en Venezuela. Por ejemplo, el primer paso para solventar el problema de la seguridad personal en Venezuela es sanear los cuerpos policiales y eliminar la corrupción entre los cuerpos policiales. Se debe aumentar el presupuesto a los organismos policiales nacionales, así como también reorientar a los cuerpos policiales al trabajo de las policías comunitarias, implementar programas voluntarios, trabajar directamente con las universidades, en la parte de asesorías para contrarrestar el delito, para bajar los niveles de inseguridad. Además, implementar un programa de desarrollo masivo y de destrucción de armas públicas. Así como crear centros de rescate de valores, familiares y ciudadanos, trabajar directamente con la iglesia católica, con la iglesia, pues, trabajar con las ONG. También crear programas para la rehabilitación juvenil de aquellos jóvenes que han caído del delito, que han salido de las cárceles. Profundizar los programas para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Bueno, luego vamos a revisar un poco lo que ha sido el socialismo del siglo XXI y cómo este socialismo en nada ha mejorado la calidad de vida de los venezolanos. Pues, sin preguntas, en Venezuela, ¿qué es el socialismo? Ni los propios seguidores del régimen saben que es el socialismo del siglo XXI. Lo que sí podemos decir que es una mezcla de caudillismo, de colectivismo, de militarización de las estructuras del poder. Porque poco a poco lo que Chávez intenta es doblegar a su posición. Doblegar a la sociedad venezolana, apoderarse de la prensa, de los sindicatos, controlar la educación, silenciar la iglesia, a la sociedad civil en general. Chávez se maneja con el comunismo, con el fascismo, todo lo que le permita difundir el odio hacia los Estados Unidos, hacia el imperialismo. Como una forma de conseguir prensa y arrastrar a millones de ignorantes que poco a poco saben de democracia, de pluralismo y de tolerancia, de libertad y de progreso. Esto unido con el abuso de poder, la incompetencia y la corrupción desbordada por todo el país. En Venezuela, es que Chávez se hizo al poder, aumentó la pobreza, la indigencia, bajó la exportación de alimentos y aumentó en forma significativa la ofensa de productos importados. Su gobierno ha logrado neutralizar al poder judicial, el principal garante de libertad y de los derechos. Si bien existe en medios de comunicación independiente, el gobierno ha diseñado nuevos mecanismos para silenciar la oposición. Y ya lo hemos visto, o sea, no se quedó en amenazas. En el 2007, pues, fue un testigo de cierre del canal RCTV, el canal tradicional de Venezuela, con 58 años. Actualmente amenaza al canal Nuevo Visión. Con el cierre, cantidad de multas, siempre están haciéndole seguimiento. Han amenazado a periodistas de la televisora, de Globovisión, han sido perseguidos. A pesar de que todavía hay sindicatos independientes, el gobierno ha vulnerado sistemáticamente los derechos de los trabajadores y ha comenzado el sufrimiento de sindicatos alineados con el oficialismo. Hay defensores de los derechos humanos comprometidos con la causa, pero han sido objeto de agresiones verbales y de esposo judicial. Lo que está claro es que el socialismo se sustenta en la manipulación de los seres humanos. Que lo que lo quiere es alcanzar de manera totalitaria y de forma extrema y repudiable el poder a costa de lo que sea. El socialismo fue en el riesgo de la libertad de expresión e información, incluido el acceso a los particulares a la propiedad, la libertad de la educación, la proyección del derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad de cultos religiosos, así como también la libertad de la creación cultural, intelectual y existencia. Lo que sí les puedo decir con mucha firmeza es que Venezuela es un país con más futuro que pasado y que seguiremos luchando todos los días por recuperar nuevos espacios de poder y por conservar la democracia.